Los antiguos mayas se asentaron en un territorio de casi 400.000 km2, que comprende los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, y los países centroamericanos de Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Esta gran área se divide entre las zonas principales, la zona norte, la zona central y la zona sur. Zona norte. Empieza en una selva baja que se prolonga hacia el norte de la península de Yucatán, en una plataforma caliza de suelo poco profundo y cuerpos de aguas escasos. Zona central. En la zona más extensa del antiguo territorio maya y comprende el petén de Guatemala, Belice, parte de Honduras y los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco y el sur de Yucatán. En esta zona de lluvias y suelos fértiles surgieron grandes poblaciones en el antiguo mundo maya. En la zona central es rica en recursos minerales como el basalto, la andecita, el jade, que era un bien precioso, y la obsidiana, que fue muy comercializada en el área maya. Zona sur. Comprende la costa del Pacífico, las montañas de Guatemala, una zona de El Salvador, y parte del estado de Chiapas, en México. La sociedad maya. Los sacerdotes eran el sector más poderoso y dirigente de cada ciudad. Luego, los nobles, caciques, jefes de guerra y altos funcionarios con sus familias. Los comerciantes, bueno, disfrutaban de más libertades y prestigios de sus actividades. Artesanos y campesinos, la mayoría de la población eran tejedores, alfareros, agricultores, y vivían y trabajaban en comunidades. Esclavos, bueno, eran castigados por delitos y prisioneros de guerra. El Creador. Los mayas eran panteístas. Creían que el mundo había sido creado por los dioses y que eran ellos quienes determinaban su destino. Su principal dios se llamaba Hunabku, o Itzmana, el creador del universo. Los dioses se mostraban a los seres humanos en forma de animales. Jaguar era el sol, la serpiente de la lluvia, y el murciélago era la muerte. Kukulcán era una especie de dios civilizador y se le identificaba como el Quetzalcóatl de los aztecas. Jag, dios de la lluvia y protector de las cosechas y de la vida. Jumkax era el dios del maíz y Chel, la esposa de Itzana, era la diosa de la medicina. Había también un dios de la muerte, especie de juez ultraterreno, llamado Apuch, y una diosa del suicidio, conocida como Ishtar. El universo maya. Para los antiguos mayas el universo estaba formado por tres planos horizontales, el cielo, la tierra y el inframundo. El cielo se representaba por Itzmana, dios supremo, símbolo de la energía que fecundó el cosmos y que le da vida a todo el universo. El inframundo tenía nueve niveles divididos en cuatro rumbos, que coincidían con los cuatro puntos cardinales, cada uno de los cuales se levantaba una ceiba sobre la cual se posaba un pájaro del color del rumbo. Los ritos. Los mayas alimentaban a sus dioses con ofrendas intanginables, como los olores de flores y del incienso, sabores de alimentos preparados y el espíritu de los animales y de los seres humanos, que vivían en su propia sangre y en su corazón. Por eso, la esencia del rito era la ofrenda de la propia sangre, con el autosacrificio y el sacrificio humano. Los sacrificios se practicaban en ceremonias religiosas, donde había procesiones, oraciones, danzas, cantos, bailes y representaciones dramáticas. Ciudades-Estado Como Tikal, la joya de Petén. Tikal se ha hallado en lo que hoy es el país centroamericano de Guatemala, una región donde los mayas se consolidaron como una poderosa civilización. Tikal está en el eje de un área de 576 kilómetros cuadrados, sobre la que se han encontrado a más de 3.000 construcciones prehispánicas. Se piensa que en su momento de máximo esplendor abrigó a unas 100.000 personas. Copán La ciudad de las dinastías No hay lugar alguno como Copán en toda Centroamérica. Situada en Honduras, el lugar es descrito como el sitio maya más artístico y cautivador. Copán tiene más de 5.000 estructuras, 25.000 fragmentos esculturales y más jeroglíficos de cualquier otro sitio maya. La sola escalera jeroglífica de Copán cuenta con 2.500 glifos. Esta ciudad, en su apogeo, en el clásico tardío, llegó a tener una población de 20.000 habitantes. Chichen Itzá A la orilla del pozo donde viven los brujos del agua. Eso significa en maya Chichen Itzá, nombre de una de las ciudades de estado más importantes de la América prehispánica. En su etapa de apogeo, este enclave político y ceremonial dominó una vasta población del territorio maya que conocemos como Tierras Bajas del Sur, que comprendía la península de Yucatán. En el año 435 d.C., los mayas clásicos fundaron una población Chichen Viejo, donde erigieron edificaciones según los estilos arquitectónicos chenes y puc, que predominaron hasta el año 625 d.C. El Castillo Esta construcción alcanza los 24 metros de altura, sobre una base cuadrada que mide casi 60 metros de ancho. El culto de Kukulcán, Kukul, pájaro, y can, serpiente, alcanza su máxima expresión en los equinoccios de cada 21 de marzo y 21 de septiembre, en donde Kukulcán desciende del Castillo en un fenómeno natural de luz y sombra. Palenque La ciudad de Palenque es la más hermosa del área mexicana. Se extiende a lo largo de 8 kilómetros, al pie de las colinas sobre la que crece una húmeda y exuberante vegetación tropical. Los monumentos de Palenque se distinguen por su tipo de techo, exclusivo de esta ciudad, por sus edificios de diseño sencillos y sus templos pequeños, así como por sus hermosas cresterías caladas y decoradas con ríos leves en estuco. La ciudad de Palenque es la más hermosa del área mexicana.